Sargento primero, Olvin Cabrera de la estación de bomberos de esta ciudad de Olanchito, da a conocer el informe sobre las actividades que se han estado realizando. Lo que se refiere a actividades de las 24 horas del día de ayer, únicamente solo tenemos lo que es un acarro de agua, donde se está construyendo lo que es la nueva posta policial, siempre estamos apoyando aquí en este sentido. También el día de ayer recibimos el llamado ayer por la noche de una persona que había sufrido una descarga eléctrica en el mercado municipal, ya que ella estaba haciendo lo que es una poda de un árbol, pero al llegar al lugar ella había sido trasladada en un carro particular al centro de asistencia. Como miembro del cuerpo de bomberos, ¿cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a estas personas que realizan estos trabajos? Pues primeramente que si no saben cómo realizar un tipo de este trabajo, que pidan asesoría y lo más recomendable es que si se va a hacer una poda de un árbol independientemente pasen o no pasen cables de alta tensión, que se pueda cortar lo que es el fluido eléctrico. Tienen que tener comunicación con los personeros de la EH para que ellos puedan hacer lo que es el corte del fluido eléctrico de la zona, para que puedan trabajar sin ningún tipo de peligro. ¿Tenemos conocimiento de una capacitación que se estará brindando? Sí, el día de mañana miércoles y jueves vamos a empezar lo que son las capacitaciones con el personal de Pico Bonito. Ya ellos la semana pasada se hizo lo que es el lanzamiento de incendios forestales y lo que es el día de mañana miércoles y jueves se va a empezar lo que son las capacitaciones con las comunidades en el sector del Valle Arriba para poderla capacitar y ahí mismo ellos le van a hacer lo que es la entrega de los implementos del equipo de incendios forestales para que puedan tenerlo para cuando se les presenten los incendios forestales en esta zona, ellos puedan responder a la mayor veredad posible. ¿Qué temas serán desarrollados en la capacitación? Pues se les va a capacitar en el tema de incendios forestales, sobre el comportamiento del fuego, el uso de las herramientas de incendios forestales y los peligros que enfrenta lo que es un bombero forestal o un combatiente de incendios forestales. ¿Servicio de ambulancia no hay? Gracias a Dios no, no tuvimos lo que es el día de ayer servicio de ambulancia, pero igual siempre estamos pendientes al llamado de la población para poderle atender a la mayor veredad posible. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23.